A casi un año de que fue sometido a su cirugía, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dijo sentirse aparentemente bien de salud ya que no ha seguido las recomendaciones de reposo que le instruyeron sus médicos, e informó que en los próximos días solicitará un permiso para acudir a realizarse un chequeo. Disminuyó el gobierno de Michoacán un 68% la cartera vencida con la recuperación y venta de varios terrenos que se encontraban prácticamente perdidos desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel. Más de 500 profesores de la CENTE se manifestaron con una marcha contra la reforma educativa. Salieron del Palacio del Arte hacia el Centro Histórico de la Ciudad para realizar un mitin frente a Palacio de Gobierno. Esta mañana sujetos desconocidos ejecutaron de varios impactos de bala al líder regional del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, Estaspe, en Puro Andiro, Aquiles Ábrego Zavala. Elías Micha Saga, director adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto intentará que el Producto Interno Bruto aumente el 1% en ciencia y tecnología. Anunció que el presupuesto asignado para este año para ciencia y tecnología es de 80 mil millones de pesos. El Festival Internacional de Gastronomía y Vino Morelia en Boca fue inaugurado este viernes en la Casa de la Cultura, donde se ofrecerá uno de los programas gastronómicos más completos. Además de que más allá de los expositores conocidos, el festival tiene como objetivo promover a los nuevos talentos michoacanos en la gastronomía. En las últimas horas, Amanda, como baja presión, se desplaza hacia el este a 13 kilómetros por hora, se ubica a 750 kilómetros al sur del Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 590 kilómetros al sureste de Cabo Corriente Jalisco, con vientos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros por hora. Esta noche continuará favoreciendo entrada de humedad, por lo que se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Michoacán, fuertes en Colima y de menor intensidad en áreas de Baja California y Sinaloa. Cuasar TV, las noticias en breve.